¡Hey! ¿Qué pasa con vosotros? Aquí Álvaro Habla Y esta vez estamos en un vídeo muy, muy distinto a los que suelo hacer Y bueno, lo primero, me vais a ver por fin, pero la cara, no me vais a ver las manos, ¿vale? Estas son mis manos, por si os interesan No me suelo pintar las uñas No sé, un dato curioso por si os interesa y ya está Y bueno, pues lo primero, saludos para Monomico y tengo muchos saludos pendientes, ¿vale? Pero esto es porque lo he publicado en Twitter y en este vídeo no tenía pensado hacer saludos Pero ya que me lo han pedido por Twitter cuando he anunciado que iba a grabar esto, pues mira, pues le doy saludos Así que, bueno, hace unos días subí un vídeo especial diciendo, mira, tengo una sorpresa para vosotros Me había quedado en blanco de repente Y bueno, pues, ¿qué creéis que es? Es algo que va a ser para YouTube Me dijiste una webcam, playstation, ordenador nuevo Y bueno, pues, a ver si habéis acertado La sorpresa es Esto Es un micrófono, ¿vale? Muchas, pero que muchas personas me estabais diciendo Que se me escuchaba con eco Que si se me escuchaba mal, que se escuchaba un ruido de fondo Y la verdad que yo creo que ya iba siendo hora de que esos fallitos se eliminasen Si veis que esta mano desaparece es que me gusta gesticular mucho y pues necesito mover la mano Y aquí pues no tengo mucho espacio Y bueno, pues... Pues eso Me decíais que se escuchaba con eco Y yo con esto quiero eliminar esos fallos que tenía con el audio Y ya poquito a poco ir mejorando todo esto Así que vamos a ver la caja por detrás Y esto sería el micrófono, ¿vale? Aquí tenemos los cables Trae una funda, parece Y aquí trae las partes del micrófono Y aquí en español pues pone Perfecto para realizar grabaciones de cualquier frente sobre la marcha Puede plegarlo fácilmente por un transporte más sencillo Y puede funcionar en entornos Windows XP, Vista y MacOS Es decir, si funciona en el XP y el Vista, en Windows 8 supongo que también Así que vamos a abrirlo ya Vamos a dejar esta cajita aquí a un ladito Y a ver, esto es el micrófono, ¿vale? Vamos a sacarlo Mi mano No os voy a decir que es muy grande Pero tampoco es muy chica, es normal Es super chico el micrófono Pero la verdad es que prefiero que sea chico y que sea manejable Porque, mirad, mola mucho Sea manejable a que sea un cacho en micrófono Que no sepa a dónde ponerlo y no tengas espacio Y bueno, pues este micrófono por empezar Se puede colocar así de pie Porque esta parte pesa más que el propio micrófono Entonces yo lo puedo dejar así Lo dejo a un lado Y me pongo... Uy, 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 uy Que no los quiero romper antes de tiempo Puedo estar jugando y hablando Pero aquí yo creo que se escucharía mucho el teclado y el ratón Así que esto Aquí tiene una pinzita No sé si veis que se mueve A ver, así mejor ¿Veis? Y yo por ejemplo, sí Imaginaos, esta es la parte del ordenador de la pantalla Donde iría la webcam Yo lo puedo coger Lo puedo colocar aquí así Y yo juego aquí Y pues el micrófono estaría aquí arriba Se quedaría aquí, ¿vale? No se cae No se mueve Parece que no se mueve No, no se mueve Y está bastante bien, ¿vale? Así que Me gusta mucho Esto de que se pueda poner sobre la pantalla Que si no quieres ponerlo en la pantalla O donde sea Se ponga aquí Y esto pues lo tiene así suavecito Para que Donde lo pongas pues Que no se dañe Bien Ahora vamos a ver A las funciones que tiene el micrófono Aquí tiene Esto A ver si se ve bien Más o menos se ve Que son Tres opciones Que no sé para qué sirve Pero bueno Ya buscaré para qué sirven No voy a tocar mucho Esto de aquí es para meter los cascos Tú los metes Y entonces Aquí lo enchufas USB al ordenador Y entonces te puedes escuchar A la vez que hablas Para que sepas Cómo está quedando tu voz O si vos se escuchas fatal Si tu voz se escucha bien O cualquier cosa Entonces Pues eso Vamos a dejar ya el micrófono Y vamos a ver Qué más trae en la cajita Vamos a dejarlo aquí En esta cajita La abrimos por aquí Y aquí No creo que haya nada Y a ver Tenemos Cable Funda Y Un CD Para la instalación Y eso Aquí ya no trae nada más Así que la quitamos del medio Y a ver Tenemos aquí Una fundita Que la verdad Es bastante Para llevarla a mano Lo cerramos Él está muy bien Vamos a meter el micrófono aquí Para que no se nos arañen No se nos tiene de polvo Que se conserve bien El micrófono Y Que no cerraba Y bueno Pues aquí lo tendríamos El micrófono tampoco pesa mucho Está bien el peso Me gusta el tamaño Estoy muy contenta con el micrófono Y después Los cables Que a ver De los cables No tengo que explicar mucho ¿Esto qué es? Bueno da igual Es una tuerca Y esto Que no sé para qué es A ver Vamos a quitar Esto Que no puedo quitarlo ahora Pero esto como lo han puesto Ahora 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 A ver Vale El cable es bastante largo O sea Es que No se va a ver Por Por mucho que lo ponga Pero es que mira Un buen cable Y entonces Este que sería el chico Lo tendría que poner Aquí Así que iría Así Y esta parte Iría enchufada Al ordenador ¿Vale? Esto no hay más misterio Vamos a quitarlo Y la tuerca Pues no sé Para qué sirve Así que la voy a dejar aquí Por si acaso Sirve para algo interesante Y esto para un lado Y ahora Esto Pues Son las instrucciones Me tengo que instalar el software Con el disco Este micrófono También es de música Es un micrófono profesional ¿Vale? Y bueno pues Aquí viene también Lo que sería La aplicación esta Y después pues Creo un nuevo proyecto Con esto en USB Y ya pues Empieza a grabar Aunque yo creo que con Action En cuanto lo conecte Supongo que me lo detectará Y pues podré elegir Entre el micrófono Del ordenador O este Y elegiré este Espero que haya diferencia Entre el audio De antes y el audio De ahora Con este micrófono Porque si no No me habrá merecido La pena comprarlo Y pues lo devolveré Y bueno pues En futuros vídeos Pues me veréis hablando Con este micrófono Yo lo anunciaré En el próximo En el que hable con este Y me gustaría que me comentase Si se me escucha mejor O peor Y esto Este librito Pues Bueno esto Luego lo veo bien Son las instrucciones Que Están enteras en inglés Están enteras en inglés Venga Pues vamos a practicar Un poquito de inglés Así que nada Esta Vamos a quitarlo todo Que se vea bien en pantalla Era la sorpresa De hoy Espero que os haya gustado A mi la verdad Que es que me gusta mucho Es que lo estoy viendo Y es que Quiero coger el ordenador Enchufarlo ya Y echarme unas partidillas Y bueno pues Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y nos vemos En el próximo vídeo Chao